El pasado 5 de noviembre se formalizó el relevo al frente de la Archidiócesis de Sevilla. El cardenal Amigo Vallejo y su sucesor en la sede hispalense, Juan José Asenjo, comparecieron ante los medios de comunicación en un acto en el que Carlos Amigo comunicó que el Papa había aceptado su renuncia como arzobispo de Sevilla. Eminencia reverendísima, me es grato comunicarle que el Santo Padre ha aceptado la renuncia al Gobierno Pastoral del Archidiócesis de Sevilla, que vuestra eminencia le había presentado en conformidad con el canon 401, párrafo primero del Código de Derecho Canónico. Y se ha dignado nombrar arzobispo metropolitano de esa sede de Sevilla al excelentísimo y reverendísimo monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, hasta ahora arzobispo coajutor de la misma. El nuevo arzobispo mostró su agradecimiento al cardenal por estos meses de colaboración en el arzobispado, así como por el legado que recibe, una iglesia viva y dinámica. Tengo una impresión excelente de la iglesia de Sevilla y bueno, pues yo vengo a dar otro empujón a la historia brillante de esta archidiócesis, vengo a poner un granito de arena, no vengo a descubrir nada ni a inventar nada, porque todo está inventado y porque es una diócesis en marcha. En su última comparecencia ante los medios de comunicación como arzobispo de Sevilla, el cardenal amigo destacó los momentos que recuerda con especial cariño de estos 27 años de episcopado. He estado cerca de personas importantes y de personas, todas son importantes. Hace muy pocos días visitaba una de las cárceles de Sevilla y claro, como además son cárceles de cumplimiento, llevan ya algunos mucho tiempo, nos conocemos por la satisfacción de encontrar personas con las que has estado cerca en distintos ámbitos, desde personas muy importantes hasta personas desconocidas y el haber estado también cerca en ocasiones de personas que sufrían mucho. A partir de ahora, recibirán Madrid junto a una comunidad franciscana. Desde Testigos Hoy le deseamos lo mejor para esta nueva etapa en su vida.